Fue detenido en Brasil y extraditado a solicitud de la justicia de Guayaguaychú. Concluido el juicio de extradición del principal sospechoso en una causa caratulada homicidio, ocurrido el 25 de diciembre del 2014 en Guayaguaychú, el cual se encontraba detenido en una dependencia policial de la localidad de Foz do Iguazú, en Brasil, en la fecha se dispuso a su traslado a Guayaguaychú. Dicho detenido, en la noche de ayer arribó al país custodiado por Interpol, habiendo quedado alojado en la alcaidía de sección extradiciones del departamento de Interpol, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, siendo designada una comisión policial conformada por el grupo especial de Guayaguaychú, quienes partieron en horas de la madrugada de hoy para efectivizar su traslado. El supuesto autor material del hecho, apodado Coño, se vio fugado del centro de tratamiento de adicciones en Concepción del Uruguay en agosto del 2015 y fue detenido en la triple frontera en mayo del año 2016 por Interpol, después de estar casi nueve meses prófugo, intentaba cruzar desde Ciudad del Este hasta Foz, Iguazú, Brasil, a raíz de tareas conjuntas de investigaciones de Guayaguaychú con la Interpol.